Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo. A mí me tocó ponerle el plan de entrenamiento a Adrián, o sea, revisar que lo entiera. Para esto me quedó un trato sabor de boca, porque Adrián recuerdo cuando yo era su clase particular, solamente nadaba una vuelta y no podían más, descansaba y otra vez. Y del plan que se le siguió, logró nadar 60 vueltas en un periodo de 1 hora 59, sorprendiéndonos a todos. Adrián es una persona súper, súper, súper guerrera, es alguien sumamente especial, ya que él entrando al agua se transforma en alguien como todos los demás. Él es su medio el agua. Le gustó, le encantó entrenar. A mí me consta, porque a pesar de mis gritos, de mis regaños, de decirle no pares a Adrián, le vamos. De lo tedioso que es que un entrenador te esté grite y grite y grite, él no paró, él no desistió. Él siempre, siempre me consta que todas las brazadas las dio con entrega, con amor, con pasión. Es una gran persona. Y sé que a partir de esta experiencia Adrián va a tener un horizonte todavía más amplio del que ya tenía. Sé que le gustó renalar, distancias largas, porque yo lo vi. En el momento en que nos metimos al agua, a lo mejor titubeó poquito, pero después de unos momentos, nadó, 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 sin parar, sin que nada lo detuviera. Recuerdo que estábamos nadando y yo le preguntaba, ¿cómo vas? ¿cómo te sientes? Él me decía, voy bien, voy fresco. Yo le seguía gritando y motivándolo, siempre a su paso, cuidándolo de todo. Y él siguió, siguió, siguió. Terminó toda la travesía, cansado, quemado, asoleado, fatigado, pero la hizo completamente. Esto para mí me deja un orgullo, un orgullo porque sé que a él esperan grandes cosas. Entonces, otra cosa muy importante es que jamás, jamás se quejó en el entrenamiento. Jamás. Él me decía, ¿sabes qué? Si ves que me falta algo, dímelo, exígeme más. O sea, él era el que me pedía que le exigiera más. A veces que llegaba mucha gente y no tenía tiempo como para ir con él, y me decía, cuando puedas me corrijas, me corriges. Fue una experiencia muy grata, muy grata entrenarlo a él. Porque es una persona invaluable, ¿verdad? Buena que tú eres grande, eres un campeón. Y sé que vas a poder seguir nadando mucho tiempo más. Y sé que no va a ser la primera competencia, ni la última. Perdón, no va a ser la última competencia. Tienes muchas por delante. Esperemos que ahora en julio te prepares otra vez, porque aquí tienes todo lo que necesitas. Tienes Álvaro que te diseñó el plan de entrenamiento. Si yo tengo oportunidad y sería un placer para mí volverte a aplicar el plan, qué mejor, para seguir mejorando, 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 porque tú eres grande campeón. Sigue así, sigue nadando siempre con el corazón. Nunca te rindas, recuerda, tú eres capaz de todo y más. Todo lo que te propones, tú has logrado. Y sé que todo lo que te vas a proponer, lo vas a lograr. Porque tú tienes corazón, campeón. Bien hecho. Bien hecho, Jera.